¡Suscríbete! Al inicio del malecón, pues por el tema de la donación de vehículos por parte del gobierno del estado, ellos lo que desean es conservar sus fuentes de trabajo y nos comentan que hay incertidumbre en ese sentido, de que tienen la preocupación y que desean mantener sus fuentes de trabajo y aquí pues el alcalde Julián Zacarías pasó aquí por el malecón y se está bajando para dialogar con ellos por ese tema precisamente. Ellos lo que desean es mantener su trabajo. Tienen varias propuestas igual. Tienen varias propuestas para hacerle aquí a la autoridad municipal. ¿Quién más? Preocupación de ellos. Están manifestando, se reunieron por el tema de la donación de los vehículos del día de mañana. Yo los mandé a citar para que no saben cómo va a quedar. ¿Quién te avisó que estaban allá? Pues yo di mi vuelta y los vi. Sí, claro que sí. Pues era mi chamba. ¿Quién fue el bueno? Lo que pasa es que es una reunión de trabajo, no es una reunión para medios. O sea, es una reunión de trabajo la que necesito llevar con ellos. Por eso lo cito a una persona. Entonces, ahorita que pasó, solo pasé casualidad. Y ahorita que los vi, le amarga a la persona y por poco ya no viene por el chiste de que hay un mensaje de la prensa porque es una reunión de trabajo. Entonces, tienen que saber identificar sus reuniones. Y esto es una reunión de trabajo para ustedes. Entonces, ¿quieren avanzar? ¿Quieren saber qué sigue? ¿O nada más tienen la nota para saber qué es lo que va a decir? Señor presidente, usted está en lo correcto lo que dice. Claro. Pero, ¿por qué no nos da usted la cita como se debe de ser en lo que es en las salas de reuniones? Es de trabajo. ¿Qué no sabemos entender? Mira, esto está escrito en diferentes ocasiones y se los he dicho apenas hasta el día de ayer. Por mañana lo único que voy a recibir son los equipos. La operación no la tengo, señores. ¿Les he quitado el trabajo? ¡No, díganse la ayuda! Ahora les voy a hacer muy claro. Yo me veo acá, ¿cuántas personas hay? ¿30? ¿30? ¿30? ¿30? ¿30? Entonces, yo ahorita voy a bajar a buscar. Vamos a bajar a buscar. Vamos a bajar a buscar. Vamos a partir de allá. ¿No? Entonces, la reunión de trabajo es una reunión de trabajo para avisarles. ¿Qué es lo que se debe de hacer? 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 En algún momento Mañana No va a ser así En la escala Hay que escuchar Cuando yo tenga Cuando yo tenga Las reglas Nos voy a asegurar Y nos voy a invitar a participar No un día van a amanecer Y no van a tener trabajo No va a ser así Van a ver si es Van a ver notánticas Van a ver cómo invitarlos A seguir participando Definitivamente Es una historia De los directores Nunca habíamos tenido Tanto de tiempo Recloramiento de tanta falta Nos hacía Para recorrer A su lado 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 todos los niños aquí no se ven vengan a estar en el baño 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 aquí lo único que me molesta es cuando hacen el baño es que no es que por eso están en el malecón en el malecón yo estoy claro yo siempre le he visto los ojos y le digo que si la prensa es una chapa de la noche el que no entre en este concepto de trabajo es porque simplemente dijo yo no puedo pero no va a ser por mi entonces en el mundo el que se desarrolla yo no tengo ni las oficinas operadas de que se desarrolla y es lo que se hacen las oficinas yo buscaré el esquema de cómo incluirlo que es a lo que venía una persona que tiene muchos años en el tema entonces estén tranquilos yo no pasé yo no me estaba dando apuntes nosotros queremos hacer ahora queremos ser parte de ese trabajo señor sus propuestas estamos aquí estamos al área abierta entonces no es en un momento de preocupación así como pasó usted así como pasó usted pudo ser que y pudo ser que el señor de la prensa haya pasado pero como decía si fuera en la sala pues ya es diferente ya es privado bueno cuando va a ser en la sala ahí va lo que digo lo que le veo a Oscar era que iba a haber una reunión para ayudarnos en la transmisión y por parte de la transmisión iba a tener piscina iba a tener trabajo ellos ellos tienen una serie de propuestas igual para plantearte las propuestas las voy a hacer yo las propuestas las voy a hacer yo entonces vamos a bien tranquilos también tienen un modo de trabajo o sea lo primero lo primero que deberían empezar aparte del trabajo yo voy a cambiar por ejemplo porque también porque esto va a ayudar pero no es que son casi casi 50 mil habitantes entonces hay que dejarlo a tiempo de ser egoístas y pensar también en las felicidades de policía y si realmente no podemos sumar pues lo vamos a sacar adelante eso es todo entonces bien tranquilos no va a aparecer un día la policía y te van a decir yo ya no puedes trabajar pero no va a ser así si les vaya a dar a mi piscina cuando ya haya como lo pensamos operar donde esta la cabina de cada uno de ustedes y ustedes me van a decir yo le meto yo le meto yo no le meto bueno y el que no le meta pues ya es otro boleto pero al menos yo ya les dije ya retenieron pero tal vez una disculpa por nada por lo que pasa es que la mayor información es que los compañeros como nosotros como nosotros no sabíamos pues a veces comentamos cosas los que no son yo hace unos días le di una declaración si ya se las platique a ellos pero que bueno van a apular van a hacer otro empleo pero que bueno que usted se acercó es la preocupación que tenia que bueno que se bajó es la mejor 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 y tiene por que hacerlo porque la situación no va a pire nada ustedes van a hacer las primeras manos ustedes son primeras manos nada mas que van a ver unos que van a decir yo quiero operarlo así Yo tuve el 15 de estas cosas, y eso es lo que estamos haciendo. Si no estamos haciendo tiempo, queremos seguir participando en mejorar el cuerpo. Queremos progreso participando. Lo hemos hecho. Claro, claro. Ahí estamos. Si, si, si. Nosotros queremos trabajar. No, 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 no. O'Cantino, Ofília. Tenemos un claro objetivo de lo que queremos esfuerzo. Y de eso he contestado a tiempo que es el proyecto. Recibir los objetivos una vez. Como el fiscal que nos ayudó a tener la ciencia, muchas personas. Nadie considerado en la empresa. Estas casi, casi, todo y todo. Tienen realizados otros nuevos que puedan hacer. Miren, claro, mañana no significa que en pasado mañana ya no hay trabajo. No tenemos ni oficinas listas para jalar esto, no nos podemos quedar desplegados aquí en el servicio público porque no caben en el día. Necesitamos un parque de vehículos para poder lavar estos camiones. No es como si un camión de gasolina lo va a tener lleno de vaciones. No, es un equipo que hay que estarles dando limpieza, mantenimiento. Necesitamos desmontar las zonas, hacer las cosas bien, porque esto no es para que dure dos años o un año. Esto sucedió toda la historia de progreso anterior sin tenerlo. Y hoy que lo tenemos, lo que nos proponemos es cuidarlo y esperar a poder. Entonces quiero decir que ustedes van a estar incluidos en esto, pero no tengo en este punto. Como que decir, ¿sabes qué? Tú vas a cruzar un camión y vas a ganar tan poco. Ese estado va a transformar. Que estén tranquilos. Ustedes van a tener su trabajo. Y vamos a buscar que sea una transición en la que entren todos. Y llega un punto en el que cuando estas entren, ya las pueden vender por mil de años. Todo eso lo vamos a desarrollar. ¿Qué hicieron? Son rumores, son rumores. Es que salió en las noticias, salió en internet, salió en todos lados. Y nosotros dijimos, ¿cómo va a ser posible? Yo una fría va a ganar mil pesos. ¿Cómo va a ser posible? Tranquilo, todo está saliendo bien. Estamos agresivos, estamos agresivos, estamos agresivos, estamos agresivos. Estamos avanzando, estamos recuperando. ¿Cómo va a ser posible? No, esa inflación que viene del gobierno de la edad, ese inflación no también es un parido de su proyecto. Igual aquí, a 20 años de obra pública en principio. Entonces, está llenando la gente. A lo mejor no les interesa, pero a lo mejor sí. Porque tenemos polígonos que están seguramente en las casas de algunos de ustedes, de nuestras familias. Estaban en parques, abranialidades, branquetas, cuartillones. No podemos concentrarnos en entorpecer algo que al fin se están alineando las cosas por esos caminos. No sean partícipes ustedes de ese avance. Esa es la suerte, una suerte. Súmense. ¿Apararse? Apararse. Yo no lo siento, me tengo que apagarles. Lo demuestran. Lo demuestran. Lo que hizo de verdad. Lo que hizo de verdad. Que se guarde. Que se guarde. Me falla que en internet hay todos salen contra, que no sabemos. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Se den cuenta que no. La pregunta que quería hacer. Dime. Vámonos. 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 Es una pregunta que sabemos, sé y sabemos que no somos una empresa. Pero ¿por qué nosotros tenemos que pagar para trabajar? Por los gastos que genera. ¿Es cierto? No, no, no. Yo le estoy solo preguntando. ¿Tú sabes cuánto pagamos los fondos llevando la basura que recolecta usted? Eso se tiende igual para pagar. No, no, no lo sé. Pero sí lo he escuchado. Todas hemos pagado. Julio, cuando se te dio 50 millones y agosto se te dio 50 millones. Sí, 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 sí. Y es todo lo que sabemos, vamos a seguir. ¿Y lo demás? Sí. ¿Y lo que pagamos? La otra pregunta era esa. ¿Qué se genera? ¿Qué se genera? ¿Qué se genera? ¿Con nuestro vehículo generamos gastos? ¿No lo está preguntando usted? ¿Generamos gastos? Sí, pero ya no pasa. ¿El alcalde viene la persona? ¿Por qué ya? ¿Cuánto estamos pagados? ¿El sueldo no va a salir por mil pesos? No, sí viene, pero ya no puedo. O sea, lo que les iba a decir, él ya se lo dije yo. Entonces, ya cuando... ¿Con quién se iban a reunir ese alcalde? ¿Con quién se iban a reunir ese alcalde? Entonces, mi papá ha venido ahí, porque ya le dije que me va a ir. Ya no iba a llegar. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? De verdad es que, claro, nosotros no llamamos a ninguna. La prensa era una... Era una... No fuere. Yo creo que si hubiera venido esa persona, no hubiéramos ido con más dudas. Está bien, está bien. No hubiéramos ido con más dudas la verdad. Pero... ¿Platicando con usted? ¿Qué? 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 Pero también que vengan para que yo les diga, para que de mi boca escuchen, el acompañamiento y la organización la vamos a llevar por bien. Es una persona que tiene muchos años organizando este tema, y es lo que vamos a buscar a cabida de todos ustedes que van a tener apoyo. Entonces, nada más para que sepan, cuando él les vuelva a escuchar, que sepan perfectamente que... ¿Pero qué no hacían en este parque, Carlos? ¿Qué? 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 Ayuno muere. Sí, qué enlaz transparency y laato... Y el aviso. Este es mi empleado. Es mi empleado. Y esto es mi, bueno pues gracias... Pero esa plática no va a servir para usted o para nosotros? Esta plática. Nos quedamos tranquilos. Ya estamos tranquilos. Porque están así como usted, pero una bomba estaba haciendo. ¿Es un año trasera o no? Es un año trasera. Es un año trasera. Nada de que quiera. No, usted está trabajando de una manera integral para todo el municipio. Entonces, estén súper tranquilos. O sea, nada más es que necesito yo saber en qué parte y cómo se los va a invitar para que ya no tengan parada. Es que bueno que nos tomen cuenta para las mujeres. Es eso, es eso. Que ahí participamos también los antiguos. ¿Crees el progreso que seamos nosotros? ¿Cuántos son los que pagan? Porque la verdad, perdón. Todos, creo. ¿Cuántos son los que están pagando? 25. 35. La mayoría trabaja. 30. ¿Y son los 25 que están acá? Son más de 25. Hay uno que se asedientó y se direccionó y descargaron nada más. Ok. Unos que otros, ¿no? No somos más de 25. Pero todo el año no pagaron más de 25. Todo el año pagaron 25 para abajo. ¿Pues el que es? No. Pagas todos los meses. Sí, sí, sí. Pagaron de 25 para abajo. ¿Para que se paga? ¿Para que se paga? No es igual lo que tengo que cambiar. O sea, va a volar. El nivel mayor. El nivel mayor. La relación la tengo allá. Sí, sí. Todos cumplíos. El trabajo tenemos que pagar. La mayoría de los que estamos acá tenemos que pagar. ¿No hace ver eso? Siempre fue la muchacha. Nosotros trabajamos. Nosotros trabajamos. No, pero es que ya está bien. El trabajo tiene que pagar. O ahorita, o pagas, o no. O entre ya está bien. Hay chance en la que yo. Sí. Hay cartas de profesionales. Es como la lista de volar. Uno vende, ¿no? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. Sí. Es muy como si le pillaste a dar la muerte. ¿Cuál es el relation? Si no es tan malo en la vida entreitation y vaccinamos y vaccinamos los rem группos sociales? No hay culpa de gente. No, no hay culpa sin蔵ей, Osaka. No, estamos trabajando, embarrass gente. Sin embargo, el problema es el problema con nosotros que sí. No hay que mirar algo ridiculous. Hola. con el apoyo y la gente nos avisa es lo que a veces no nos creen que vamos nosotros, tengo una familia, llevo un empleado y hay quienes llevan hasta dos empleados y tienen familia entonces la preocupación de nosotros es utilizar si chavo es necesario miren que lo tengo claro y la verdad no me preocupa estaría yo preocupado si estuviera pensando que un día los dos se nos apuesten pero no es así, ahorita la preocupación es ver cómo integrar todo esto está la manera, está la manera, ya está bien hecho ya si ya me puedo morir tranquilo ya nada más les pido a todos que cuando ya esté bien hecho hagámoslo y hagámoslo bien porque hacerlo bien ahorita es hacerlo bien en el siguiente año y en dos años y cuando venga el siguiente alcalde cuando venga el siguiente alcalde la ciudad esté limpia ya no tenga quejas, no tiene por qué mover nada, ¿me entiendes? pero voy a decir que las quejas nunca se van a acabar y hacerlo bien implica eso las quejas nunca se van a acabar nunca se van a acabar así que son las que nos ayudan a ser mejores las quejas nunca se van a acabar la verdad que bueno que les diga imagínate que no hubiera yo pasado pensamos que no hubiera yo pasado imagínate que no hubiera yo pasado y hubiera yo visto la transmisión y se hubiera incomodado el chavo que iba a venir y usted también se iba a molestar claro, obviamente es muy bueno que les quede por algo pasar las cosas ya se ha hecho la fiesta, platicamos y nosotros nos vamos muy tranquilos a seguir trabajando mañana trabajamos mañana trabajamos por más ganas no, mañana por más ganas alcalde ganas del estilo alcalde la gente alcalde la gente muy bien pues para los que se están conectando y los que ya están conectados el tema este es la preocupación del sindicato de recolectores por la llegada de nuevos vehículos y la implementación de un nuevo sistema de recolección de basura a cargo del ayuntamiento este pues como ustedes saben el sindicato de recolectores tiene muchos años trabajando en progreso y pues fueron citados aquí para una reunión aquí al inicio del malecón pues para plantearles pues diferentes situaciones debido a que pues mañana llega el gobernador Mauricio Vila este a entregar los vehículos con el alcalde de Julián Zacarías y pues les querían plantear esta situación y pues fueron citados precisamente aquí en fueron citados aquí en la licencia del malecón y fue donde pues aquí los encontramos dando un recorrido y pues ellos nos estaban externando precisamente esa preocupación luego pues pasa el alcalde en su vehículo nos ve aquí reunidos con los recolectores y pues terminó bajándose a dialogar con ellos y como él dice a decirles lo que le iba a decir la persona que iba a llegar que no ha llegado una persona de nombre Víctor este perteneciente a Servilimpia y pues aquí está sigue el diálogo ya los recolectores están un poco más tranquilos ya más informados de esto y pues a la espera de de más diálogo para que sepan cómo va a funcionar el nuevo sistema de recolección en progreso con los nuevos vehículos los nuevos las nuevas unidades que van a donar por el gobierno del estado que pues anunció en días pasados el gobernador Mauricio Vila y también el propio alcalde pues aquí va a estar aquí nos encontramos en vivo y en directo gracias a todos por compartir la transmisión aquí los recolectores reunidos aquí con él el alcalde Julián Zacarías aquí en el hasta bandera del parado fotográfico del malecón están a la espera igual de la de una persona que va a venir de Mérida de Servilimpia que va a pues coordinar va a coordinar lo que según lo que dice el alcalde el nuevo sistema de recolección y les quieren plantear diferentes situaciones a los recolectores que onda Víctor que gusto que gusto gracias gracias por apoyarnos mucho gusto bienvenido 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 así que te pongo un poquito de contexto ya está el tiempo de ellos de que los ellos tienen la fecundia de que mañana lleguen los primeros y se vayan a hacer chavos ya les dije que eso no va a estar así entonces es único que no tenemos cómo vamos a terminar y que prácticamente es una buena empresa no tenemos que una persona una persona una persona entonces todo eso lo vamos a cumplir un poco de vida que quieren acompañar la gente que no te vayas a de esa gente se puede gustar a los que hay que acercarse para ir que no se es ese es el detalle que no se preocupa porque tengo a su tener ovinas sin un nivel de niña que no se sentamos a trabajar que no tenemos aquí a los vecinos pero que la mayoría no es una reunión de trabajo para ver aquí los que les vi espero que estén tranquilos para que el resto del acompañamiento lo vayamos coordinando comito están muy tranquilos Están muy tranquilos, nada más tenían la incertidumbre y están contentos en el sentido que ya saben que cuando vayan a empezar a operar esto ya los vamos a visitar en Palacio Y ahora se les cae, les he externado las redes que hablo con ellos que son parte de por eso y sus familias son parte de por eso y todos los que ayudan al 100% Entonces les he dado mis encargos de un poco, vamos a incluir a todos, desde el día de hoy, Víctor Rosado, que se los digo de las notas, porque Víctor Rosado, con este acompañamiento, porque tiene muchos años de estar en el tiempo Y al ser algo nuevo para el municipio que nunca ha tenido, en este pequeño colaboración que vamos a tener con serviditia, si en algún punto estamos flacos o estamos flackeando, nos puedan seguir iniciando esa asesoría Y al ser algo nuevo, vamos a encaminar para el organismo, ¿es correcto? Entonces se tranquilo, porque seguramente, con el paso del tiempo, el necesitará para echar a andar esto Entonces, tranquilo, mientras no se les va a decir de sorpresa, ya no puedes manejar tus coches, ya no salgas, ya no esto, no va a ser así Después de esa plática, en la vida se les incluyó, pues ya con los que no pidieron entrar, pues ya se tomarán medidas, punto y aparte Pero esperemos que todos se sumen al cambio que estamos buscando para el bien de progreso, y salgan los cosas bien, que no es todo Y pues eso, pues eso ya creció, y esos equipos nos hacían mucha falta, entonces, vamos a cuidarlos Así es, dale, gracias a todos Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes ¿Me hiciste algo? No, pues ya no, ya, quedó clarísimo Les digo que qué bueno que pasé, qué bueno que pasé, porque imagínate que no había yo pasado, me había dicho Ya me hiciste la chamba, alcalde Sí, sí Está correcto Estamos pendientes Siéntale, ganas porque Gracias Gracias Ahí está, pues ahí está, fue la reunión improvisada, pero pues ahí está, de recolectores con el alcalde Y este señor Víctor Rodríguez, Víctor Rodríguez, están informando que es director general de Servilimpia Esta empresa que funciona en la Ciudad de Mérida, y que pues dicen que va a coordinar un nuevo sistema que se piensa implementar en el puerto de progreso Tranquilo Dale, por favor Cuídate Bueno, alcalde Dale, alcalde Dale, dale Dale, dale Dale, dale Eso Eso Muy bien Gracias a todos, amigos y lectores de ProgresoHoy.com Pues ahí tienen la reunión y pues ya más claridad sobre el asunto Más claridad sobre el asunto Sigan la señal de ProgresoHoy.com